El Rock 101, tras haber recorrido más de nueve años al aire radiofónico, con tal de apantallar al auditorio, podríamos enumerar titánicos logros realizados. ¿Ciertos o no? ¿Cómo? Ah, sí, 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 yo era totalmente calvo. Mira, un calvo prematuro. Yo voy grabando un día sí, un día no, durante treinta días. Y mírenme ahora, pero si estoy bien greñitas. Eh, o también... Ah, es verdad, debo reconocerlo, yo tenía físico de zombie, nadie se me acercaba, fueron días duros, hasta que llegó Rock 101, con solo ir dos horas en la mañana y veinte minutos en la noche, conseguí esta figura perfecta, y ahora nadie se me aleja. O también... Tratando radio sonoros, incluso pensando en retirme, pero por fortuna alguien me lo sugirió. Trata con Rock 101, y en verdad funcionó. Pon tus huevos motuleños antes de meterlos al horno a cinco minutos seguidos de Rock 101, y te lo juro, su sabor es inmejorable. Pero todo eso es mentira. En esta estación, ni evitamos la caída del pelo, ni todos los radioescuchas tienen el cuerpo perfecto, ni somos el mejor aderezo motuleño. Pero al menos, tenemos puros locutores pisis, y según la cosmóloga Javiera Zeta, los pisis son los ideales para ser locutores o regileteros. La verdad, lo de que somos puros locutores pisis tampoco es cierto. Lo único cierto, es que aún teniendo oportunidad de decir mentiras, no lo hacemos. Porque somos Rock 101, los honestos y los navideños. Y los mejores, sí, señor. Rock, 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 rock. Rock, 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 rock. Rock, 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 rock. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!